Tratamos temas de interés social, obviamente tenemos aquí ya en presencia, en banda ancha, contamos con la compañía de Gloria Ponce y también de Rodolfo Coria, ambos integrantes referentes también de AMAR. Y quiero contarles que ellos trabajan activamente en esta ayuda mutua artrítico reumatoide, si está bien dicho, perdón, me costó siempre la palabra. Pero bueno, la idea de tenerlos, buen día Gloria, buen día Rodolfo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy buenos días. Bueno, la idea de poder tenerlos es conocer un poquito más a fondo sobre la artritis reumatoidea, porque si bien es algo que al oído es un término que frecuentemente se puede escuchar, uno no está tan adentrado muchas veces en las situaciones que tienen que atravesar en la diaria, cómo se llegará el diagnóstico o a dónde recurrir en el caso de que ya estés teniendo algún tipo de sintomatología para poder tener el asesoramiento. ¿Cuándo nace Gloria AMAR, esta ayuda a los pacientes artríticos reumatoides? AMAR San Juan está desde el año 2004 en San Juan. Han sido los precursores junto a Alianza Federal, que estaba a Mar Salta. Entonces se formó un grupo de provincias y de ahí formó Alianza Federal. Tenemos nuestra presidenta en Buenos Aires y de allí tenemos 20 provincias unidas que trabajamos con el mismo fin. Bien, ¿y cuál es el fin? El fin, ayudar a las personas que tienen enfermedades reumáticas. Generalmente la persona que padece una enfermedad reumática no es acompañada por la familia o por los conocidos, porque muchas veces no es, esto es una enfermedad autoinmune, entonces muchas veces sienten dolor y al no ver que tienen algo, las personas no creen que realmente están doloridas. Entonces ellas necesitan un acompañamiento, una guía, alguien que les diga, les explique sobre qué conmorbilidades puede llegar a tener si no tiene un diagnóstico adecuado. Gloria, ¿y cómo ha sido a lo largo de los años este trabajo de concientización sobre este tipo de patologías? Digo, en San Juan, ¿cuál es el índice? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo están trabajando? San Juan tiene un alto nivel de personas con enfermedades reumáticas. Hay departamentos que es aún más grave la cantidad de personas que tienen y no contamos con médicos reumatólogos en los departamentos. Es un tema ese que estás mencionando. Nosotros de hecho tenemos el contacto directo con la gente que nos escribe, obviamente, todos los días. Y uno de los graves problemas dentro del sistema o el servicio de salud pública tiene que ver con la falta de especialidades. Pero puntualmente esto, esto que vos mencionas. Sí, un médico reumatólogo. Sí, sí. Sí. Bueno, nosotros teníamos las consultas virtuales que se hacían desde el hospital César Aguilar de Causete con el hospital Marcial Quiroga. Sí. ¿Qué pasó? Las personas no optaban por las consultas virtuales. ¿Por qué? Al tener... ¿Cuál era el excuso, la explicación que te daban estas personas? No sé, porque se hizo una campaña muy importante para que las personas tuvieran acceso a un médico reumatólogo. Al tener la consulta virtual, el reumatólogo del hospital Marcial Quiroga, si detectaba que era un problema reumático, inmediatamente venía al hospital con un turno. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Se diluyó eso? Claro. Ahí estaba pendiente, pero, por ejemplo, yo hice una campaña muy importante en lo que era Causete, para que las personas, al no tener reumatólogo en Causete, tuvieran la oportunidad de hacerse un tratamiento en el hospital Marcial Quiroga. No hubo mucha atención de la gente en lo que se podía llegar a lograr. Rodolfo, ¿cuán importante es la detección temprana de la artritis reumatoide? La detección temprana es que ayuda mucho a sobrellevar la enfermedad. ¿Te mejora la calidad de vida? La calidad de vida. Por ejemplo, yo, mis primeros síntomas... ¿Cuáles fueron? Muchos odores en las articulaciones y se inflaman las articulaciones. Y encontré un seumatólogo y me derivaron al hospital Marcial Showson, al hospital Showson, me hicieron los estudios y me detectan que es astritis reumatoidea. Y de ahí, con la medicación, no tengo nada. Hace siete años. Claro, tu problema se detectó tempranamente. Apenas yo sentí los primeros síntomas... Acudiste a la consulta. Acudí a la consulta. Perdón, eso es un diagnóstico precoz. Acudí. Los primeros síntomas a un reumatólogo. Entonces, inmediatamente ataca la enfermedad con la medicación que corresponde. Mencionaste, digo, el primer consulta reumatólogo. Me haces hincapié en esto, ¿por qué? Porque muchas veces uno acude quizás a algún médico clínico, o sea, tardás en llegar a la especialidad, digamos. Y ahí es donde la enfermedad se va acrecentando. Estas enfermedades autoinmunes tienen muchas comorbilidades que las personas desconocen. Por eso lo importante de las reuniones, de las charlas, asistir. Si viene un médico a dar una charla, ir y escuchar qué comorbilidades, qué medicación nueva hay para tratar la enfermedad. Bueno, tocaste un tema importante, porque acá la gente nos está escribiendo en vivo. Por ejemplo, Walter nos dice, tengo artritis reumatoidea. La medicación me cae mal. Vos mencionaste que hay medicación nueva. Medicaciones nuevas. Ahora en las charlas que vamos a tener nosotros en el encuentro del 5 de julio, tenemos médicos reumatólogos que van a hablar sobre la nueva medicación que hay. Nuevas medicaciones. Nuevas medicaciones. Alternativas. Uno de los temas. Sí. Bien. A ver, chicos, y antes de adentrarnos, digamos, en esta capacitación que va a haber, que está buenísima para que la gente que también nos está escribiendo esté al tanto y pueda participar. Quizás si quiere, ya le vamos a estar brindando todos los detalles. Pero acá, como ustedes verán en la pantalla, tenemos ciertos elementos. Ciertos elementos, Gloria y Rodolfo, que, bueno, cuéntenme, son qué herramientas. ¿Qué son? Son dispositivos que sirven a las personas, o sea, a cualquier persona que tiene artritis sumatoidea para poder, por ejemplo, abrir estas botellas, tipo de botellas, porque cuando uno tiene dolor o tiene la mano deformada por la artritis, le cuesta. Claro, pierde la fuerza, entonces usted pone esto acá y gira y se abre. Bien. Y no tenés ese problema. Claro. Y después tenemos este. ¿Qué es eso? Esto es para prenderse los botones de la campera. Mostralo, mostralo ahí a la cámara, que justo está como negro, no sé si se ve. Bueno, justo no tengo, pero se introduce en el ojal y se engancha el botón y se... Y se retira. Y se cierra y entonces ahí se prende el botón de un suéter, de un tapado. Bien, o una camisa. Claro. Y este cumple la misma función que este. Ah, es otro modelo. Otro modelo. Y este que tenemos acá, sirve para abrir el frasco de café. Este alguna vez lo he visto. Quizás no, no, para las personas. Es como una herramienta más frecuente para aquellas personas que no podemos, porque también digo, a veces que uno no puede abrir el frasco, viene muy sellado. Lo he visto en alguna proponía. Este tiene distintas medidas, por ejemplo, para un frasco más grande, el frasco de café, donde la señora en la cocina tiene los porotas, las cosas que a veces se envasan en vidrio. Sí. Y este es, por ejemplo, para este frasco, lo abre y ahí lo puede abrir. Así. Puede abrirlo. ¿Entienden? Bien, bien. Bueno, y estos dispositivos, estos dispositivos, ¿cómo hace el paciente o aquella persona que sufre este tipo de síntomas de dolor en las articulaciones y demás para poder tenerlos? Digo, ¿esto se compra así en el mercado o cómo es? No, esto no se consigue en el mercado. Nosotros como asociación ya hemos hecho entrega en dos oportunidades. ¿Ustedes se encargan de la distribución de esto? Sí. ¿Quién lo elabora? Buscamos personas que tengan impresoras 3D, que puedan llegar a ejecutarlos, nos pasan las plantillas, el doctor César Graff, y de ahí lo pueden realizar acá. ¿Quién es César Graff? César Graff es el médico que trabaja en Entre Ríos, en Misiones. Entonces, él va creando estas plantillas para ayudar a las personas. Por ejemplo, este, para las personas que no pueden cargar las bolsas cuando van al mercado porque tienen mucho peso. Entonces, todos estos dispositivos, hay cientos de estos dispositivos. Nosotros trabajamos los que son más comunes o los más habituales. O los más habituales. ¿Qué es eso? Este, por ejemplo, es para la pasta dental. Ah, metes ahí el tubito. Se lo mete ahí y de acá lo gira y va saliendo la pasta para poner. Porque a veces uno no puede presionar el frasquito, entonces lo introduce por ahí y lo va girando y va saliendo la pasta para poner. Bien. No sé si te hice la pregunta, pero ¿qué cantidad de gente hoy tienen incluida dentro de lo que es la ayuda para el artrítico? Nosotros somos aproximadamente 45 personas en el grupo. Bien, 45. Eso es mucho o poco en relación al índice de personas diagnosticadas en San Juan. Mínimo. Sí. ¿Y por qué crees que a la gente le cuesta vincularse? En realidad el San Juanino es un poco reacio a este tipo de grupo. Pero, por ejemplo, es muy importante, sobre todo las personas que comienzan con artritis, que no tienen ni idea de lo que es la enfermedad. Por ejemplo, dice, yo fui al reumatólogo y me dio tal medicación. ¿Alguien de ustedes tiene esa medicación? Sí, sí. Hay que tomarla con cuidado. O, cuidado, o te puedes sentir un dolorcito así, pero es re bueno, si te cae mal. Consultalo siempre con tu reumatólogo, te cayó mal, dos meses, tres meses, si sigue igual, inmediatamente al médico y le consultas, doctor, esta medicación siento que me cae mal. Tengo estos síntomas. Entonces el médico lo va a cambiar inmediatamente. Pero por eso es bueno consultarlo siempre, charlarlo con sus pares. Gloria Rodolfo, les hago una consulta de mensajes que están entrando ahora en vivo al 2644-187777 que tienen que ver con las consultas. Muchos, hemos recibido varios mensajes que dicen, los tratamientos con medicina tradicional muchas veces no resultan. Dice, la verdad es que a mí me resultó, por ejemplo, las terapias alternativas también. Hay otras personas que hacen los dos tratamientos simultáneamente, terapia alternativa y la medicina tradicional. ¿Qué tienen para decir al respecto? Bueno, yo, desde un primer momento a mí me trató un médico reumatólogo. Yo siempre me fui por la medicina tradicional. Bien. Pero, bueno, si a alguien le hace bien el tema del aporte. Tengo entendido, sí, tengo entendido que hay alternativas muy buenas. No sé con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Porque en ese momento puede ser bueno, pero no sé, pasados unos años, porque esto tiene comorbilidades. Bien. Entonces, ¿el médico qué va haciendo? Va haciendo los estudios, cómo está tu hígado, si tiene chifre. ¿Cuáles son las comorbilidades más comunes? La más común, chifre. ¿Cuál, perdón? Chifre. ¿Qué es? Por ejemplo, en la mujer. No, 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 ojo seco. Ah, bien. Vas a ver, la persona con artritis reumatoidea, la mayoría está con las gotas para los ojos, se queda vaginal también con los años. Por eso, yo siempre digo, sí, hay medicina alternativa buena, pero hay que tener mucho cuidado con las comorbilidades que trae. Sí, sí, trae otras consecuencias detrás. Claro, bueno, y acá hay justamente, bueno, haciendo referencia al tema que tocábamos al inicio de la entrevista, que tiene que ver con la falta de profesionales especializados en la materia, ¿no? Acá nos dicen una chica de 39 años, que con 39 años fue diagnosticada, y acá en San Juan, bueno, ella relata que hay muy pocos reumatólogos y que los que trabajan de manera privada te cobran una barbaridad, por lo que son tan escasos. Digo, esta es una realidad a la que los pacientes con este tipo de patologías tienen que enfrentarse diariamente. Sí, bueno, en realidad, si comparamos con otras provincias, tenemos bastantes especialistas en San Juan. El problema es que están en la parte privada y para conseguir en la parte pública cuesta un poquito, sí. Sí, pero por ejemplo, si salimos de lo que es el centro, ¿no es cierto? Hospital Rawson y Marcial Quiroga, tenemos también buenos reumatólogos en Angaco, tenemos en Rawson, que es por la parte que pueden conseguir, les va a costar un poquito, pero van a conseguir un turno. Bueno, y chicos, pronto se viene una capacitación. Bueno, cuéntenme respecto de eso, cuándo se va a realizar, quiénes van a estar participando. ¿Quién arranca? Ahí lo vemos en el flyer en pantalla. Ahí está el flyer. Este próximo 5 de julio a las 9 horas en el OICAMUS, en la planta baja del Centro Cívico, vamos a tener una jornada muy importante, nos van a visitar personas, profesionales, médicos y gente que viene de otras provincias, que pertenecen a la Alianza Federal. Una jornada muy linda de charla, los médicos van a dar charla, se ferido a la enfermedad. Le cuento a la gente que van a estar presentes, ortopedistas van a estar presentes, kinesiólogos, obviamente también nutricionistas, porque bueno, la parte de la nutrición para este tipo es muy importante, sobre todo el tema de la ingesta de azúcar, lácteos, harina, supongo que todo está vinculado y bueno, la opinión o la exposición también de una nutricionista es fundamental. Y por otro lado, también obviamente, bueno, la asistencia psicológica y bueno, una vez la detectada esta patología, el acompañamiento de los familiares, ¿no? Sí. Del entorno, de uno. Del entorno. ¿Cuánto pesa eso? Un montón. Bueno, pero es a lo que me refería hace unos momentos, que por lo general la familia no acompaña en estos casos porque no pueden creer que realmente las personas sientan un dolor. Claro. Entonces, por eso es bueno estar en una asociación con sus pares, que ella le diga, sí, siento tal dolor, bueno, sí, es normal o siento tal hambre, siento adormecimiento, todas son cosas que se charlan en un grupo de personas que tienen los mismos síntomas. Claro. Bueno, entonces el 5 de julio allí en el Eloy Camus, en el Centro Cívico, ¿a partir de qué hora? De las 9 horas. De las 9 horas. Y esto es abierto al público que quiera participar, que quizás tenga un diagnóstico temprano.